Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Daris Bienvenidos y les invitamos que nos acompañen en un nuevo super video Estamos acá pues presentando un nuevo video Y acompáñanos hasta el final Dirán donde están, pues esperen, ahorita ya vamos Vamos para allá Hola, hola y como escucharon ahí en la introducción Pues nosotros estamos tratando Estamos llevando un caso en nuestro canal Es un caso especial, o sea un programa especial Que nosotros hemos preparado de antemano Y esperamos de que nos acompañen hasta el final como lo decíamos Estamos presentando a Isaac Este es un caso super super especial la verdad Estamos con la mamá de Isaac Se llama Ana Elizabeth Argueta Bueno, de hecho ella es una madre soltera Y ella trabaja pues para mantener a sus dos hijos Y aquí solicitó ayuda Y nosotros hemos traído el caso Para que ella nos comente que es lo que ella necesita Más que todo Pero antes de eso vamos a hacerle una pregunta Y la pregunta sería pues Este, el caso de su hijo Díganos un poco de todo lo que él presenta Que nos cuente un poco Sí, este, buenas tardes Como les digo, mi nombre es la señora Ana Elizabeth Argueta Mi hijo, o José Isaac Müller Él representa un caso pues de un embarazo bien complicado Fue más que todo en sangre Tuve síntomas de aborto los primeros tres meses De ahí llegué a caso pues que ya no Dentro del sexto mes Yo ya no pude tenerlo en mi vientre Sentí náuseas, sentí ganas de ir al baño En cada cinco o diez minutos Yo el día que me hacía pipí Y que no era eso Como me dijo el doctor A la hora ya era el doctor Era él que ya quería nacer Era un aborto Era un aborto este Pero se retuvo por el tratamiento Se me vino él de seis meses Con tres semanas de embarazo Fue cesárea Es un niño prematuro Que nació con complicaciones en la vista Él es no vidente Tiene retinopatía del prematuro Este, presenta convulsiones Tiene autismo Y hasta la vez Él está en un tratamiento Nació bajo de peso Y prácticamente pues ha sido Una vida larga con él A la misma vez hemos buscado Las bendiciones, verdad De todos Seamos humanitarias O nosotros mismos en familia Colaborar pues con él Más que todo en tratamientos En su educación y desarrollo Bien, bien Este, excelente La verdad el caso Es súper complicado Es súper complicado La verdad Es más que complicado Diría yo Porque tener un niño Un niño con autismo Un niño con retinopatía O cómo es que Retinopatía del prematuro Entonces este es un caso complicado La verdad nosotros Este, estamos llegando a ustedes Entonces, pues ella solicita la ayuda Y la verdad Y la verdad creo que es un súper caso O sea, es un caso súper especial La verdad Y a la vez Este, nos comentaba De que el niño Este, él hace lo posible Por ayudarle Sí, él hace lo posible Por ayudarnos Porque él Como me lo ven A pesar de su discapacidad Él le elabora en la casa Él trapea Recoge la ropa Llena los cumbos del baño Se baña solo Se cambia solo Arredena su cuarto Él es una parte Porque necesita más que todo Que estemos pendientes de él Cuando quiere comer Vestirse En sus controles médicos Él se desenvuelve En su casa De hecho Y él Perdón Y él es de nacimiento Entonces que está ciego también Sí, es de nacimiento Porque él se me vino De seis meses Con tres semanas de embarazo Y nos comentaba también De que él tiene como La mente Digamos así De un niño De un niño Sí, porque a él Pues le faltaban tres meses Prácticamente para nacer Pero me complicó Como le digo Fue a principios de aborto Fue a dos principios Con él Perdón La edad del muchacho ¿Cuánto tiene? Actual Tiene veintiún años cumplidos Gracias a Dios Bueno, este La verdad Es un caso Súper especial La verdad Y me contaba Que usted Desde pequeño Solo usted ha sido Sí, este Yo pues como le digo Hace una lucha ardua Tuve mi hogar Tuve establecido Mi hogar Gracias a Dios Con el padre Pero Él pues tuvimos problemas Ya no pudimos vivir juntos Él realizó su vida Con otra pareja Y me dejó sola A mí con mis dos hijos De hecho Hay uno que Un hijo suyo De que está Ya por finalizar Y graduarse Este De 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 noveno De noveno Grave Entonces Y eso es lo Lo increíble Que en medio De todo esto Usted ha estado A la par de sus hijos Y hay un hijo Que va a salir preparado Gracias a Dios Tenemos fe en Dios Que sí Que él se lo ha propuesto Él tiene una mente Pues de Colaborarme Verdad Como madre Apoyarme Con su hermano Él tiene la ilusión De prepararse Tiene un buen futuro Para él Y en ese futuro Nos ve a nosotros Me ve a mí Y al hermano Eso es excelente Y con los medicamentos ¿Cómo hace? Con los medicamentos Nosotros vamos al hospital Él estuvo en tratamiento En el hospital Con la valpaquina Tres pastillas diarias Eso es para Las convulsiones Ajá Bueno Este Ya con eso Hay veces que se queda Hay veces que no hay En los hospitales Parece, ¿no? Sí Hay veces que se termina Entonces lo que nos dicen Cómpranla Pero a veces nosotros Pues como le digo Soy una madre sola Trabajamos Trabajos pequeñitos Y no A veces no doy Para comprarle El completo tratamiento Y lo que me imagino Es que como También usted Verdad Tiene que En los trabajos Hay personas De que Por decirlo así Malas Que no permiten Tal vez De que lo lleven Me imagino Que en ese caso Pues también Le costará un poquito Sí Más que todo Yo como le digo Trabajo en casa Hecho lavada Hecho a hacer limpieza Y lo primero Para mí Como todo padre Fue madre Andar a sus hijos En este caso Él es especial Y donde yo estoy Pues lo más bonito Para mí Andarlo a él Si voy a barrer Una casa Yo pido que me lo acepte Han habido casas Que sí Han habido casas Que no Entonces yo Cuando me dicen Que no Yo no voy No trabajo Eso es lo complicado Que le ponen Como entre la espada Y la pared Y eso es lo complicado Para muchos padres Muchas madres En este caso Que la verdad Mis felicitaciones Porque es como Mi mamá Que guerreras Y todo Este A la vez Este agradecidos Con Dios Porque Estos jóvenes Tienen una Excelente madre Y a la vez Ha luchado con ellos Y uno de ellos Preparado En el nombre de Jesús Va a ser preparado No y de hecho Mira que Es bien inteligente Porque Tú nacías En tío Que quitó por ahí Que caminó bien Y eso no es nada Eso no es nada Luis Que este Él Según tengo entendido Él estudió Si Llegó hasta segundo grado Segundo grado Hizo prepa Primero Segundo grado Hasta ahí nomás Llegó De ahí me le dieron la carta Que él no está apto Ya para estudiar No está apto Para desenvolverse solo Sino que tiene que estar Acompañado por la mamá O por otra familia Si porque A una persona Así como él No se le puede exigir A estudiar Porque él Cuando él dice No O alguna célula Algo así Le puede ocasionar Algo otro Problemita Creo yo Cuando uno Se le requiere Que le da una orden Si a él no le parece Dice no Entonces es el autismo Para él Solo sus reglas Solo lo que Él está capacitado Digamos Él se levanta En la mañana Sabe que tiene que Llegar los cumbos Del baño Bañarse Vestirse Y espera el desayuno Hasta ahí llega Ya trabajé Dice él Así que nosotros Pues nos sentimos Contentos y bendecidos Porque él A pesar de su Discapacidad Él trata de agradar Trata de desenvolverse Alrededor de nuestra De nuestra vida Porque a pesar que Él es discapacitado Pero él siempre va Con uno a la tienda Él ha ido al mercado Él ha ido A la A ver a caminar A la cancha Él camina a la cancha Él corre A pesar de su especialidad Él siempre se desenvuelta En ese sentido Lo único que Cuando él dice No es no Aquí le hemos tratado De mover Pero él no quiso Así que así Nos ven acá Reunidos con ellos Sí Bueno La verdad Este Es un caso Muy especial Diría Porque No O sea La familia O sea Ustedes tres Se desenvuelve muy bien Y la verdad Tiene el apoyo De su hijo Que yo escuché Ahora que entramos Que él está como Desempeñando sus estudios Y quiere culminar Esos estudios Para ver De echarle la mano A su mamá Y eso me admira Porque también Está pensando En el hermano Y eso Es Es De alabar a Dios Pues porque Este Wow Él lleva el peso Que el padre No quiso enfrentar Así es Así dice él Que él pues Primeramente Él tiene una Como decirle Una meta La meta de él Es forzarse Prepararse Y pues Si Dios lo bendice En un futuro Viajar a otro país Porque él quiere Que estemos bien Él quiere Que la mamá Y el hermano especial Esté bien Porque el dilema de él Si usted está bien mami Yo estoy bien O sea Es mi brazo derecho Es mi bastón Es mi apoyo Y gracias al Señor Pues él Me ha demostrado Que a pesar de su corta edad Su estudio Él se hace envuelto Él tiene 14 años Estudia pues Noveno grado Hasta la vez Y tenemos fe Que él pues Dios lo va a bendecir Y nos va a bendecir a todos En el nombre de Jesús Que esperamos eso Y vamos a Tal vez sería bueno Tener un videito ahí Cuando él se gradúe Este Porque la verdad El joven pues Lleva buen principio Y la verdad Que la mamá también Les ha enseñado Buenos principios Y es una mujer guerrera La verdad La conoce La conozco por Unas veces O sea Cuando pidió Este Que nosotros Viniésemos acá Y la verdad Este Impactado con el Testimonio de De Isaac Y bueno Y vamos a tratar La manera De hablar con él Dari Si de hecho Vamos a A tratar la manera De hablar con Isaac Isaac ¿Cuántos años Tiene usted Isaac? 14 21 21 21 21 Ok ¿Y le gusta cantar? ¿Le gusta cantar alabanza? De hecho Si nos comentamos ¿Cuál? ¿Cuál es la que le gusta más? El Espíritu Santo Al Espíritu Santo Cantale un pedacito No déjela No déjela No déjela No déjela Ven Cantársela Espíritu Santo Ayúdame Te pido Es mi amigo Consuélame Abra Ajá Este Imagínense Es un caso Wow Es el El joven Pues Alaba a Dios Y Wow Muy bonita la alabanza De hecho Este Ayúdame Yo creo que se lo canta Tal vez a la mamá Al hermano Porque la verdad Necesitamos de ese Dios Tan puro y santo Amén Necesitamos de esas fuerzas Que Dios nos da Y la verdad Esta madre nos ha demostrado Que es guerrera Como muchas madres Que tal vez van a ver este video Así es Y Este Pues yo creo que vamos a A ponerle unos audífonos A él Para que Nos cante una alabanza ahí Porque él Así se desenvuelve Él se pone unos Audífonos Y vamos a oír La voz de él Vamos atrás Una gota De tu sangre Sobre mí Una gota Sangre Sobre mí Una gota Yo te pido Yo te pido Que me lleves Junto a ti Yo te pido Que me lleves Junto a ti Junto a ti Yo te pido Yo te pido Que me lleves Junto a ti Junto a ti Una gota Porque hoy Quiero cambiar Este duro Corazón Una gota De tu sangre Sobre mí Señor Señor te pido Esos tiempos El Señor Está levantando Cantor Esa Vir Proférico Que traiga Cada día Programa Tu rema De Dios En esta vida Por el dolor Hoy Irrema Para ti Gracia Que me estás Escuchando Hoy Es tu día Te dice el Señor Amén Es tiempo Que levantes Tus manos Y dame las fuerzas Y empiece La obra Que te ha mandado Por favor No desmayes Amén Así es Una gota De tu sangre Sobre mí Una gota De tu sangre Sobre mí Una gota Bastará Para limpiar Mi corazón Una gota De tu sangre Sobre mí Yo te pido Que me lleves Junto a ti Yo te pido Que me lleves Junto a ti Porque hoy Quiero cambiar Este duro Corazón Una gota Una gota De tu sangre Sobre mí Yo te pido Yo te pido Me lleves Junto a ti Yo te pido Que me lleves Junto a ti Porque hoy Porque hoy Quiero cambiar Este duro Corazón Una gota De tu sangre Sobre mí Solo le pate A tus manos Y dale gracias Donde te encuentres Encuentres Hoy pierdes El pago de gloria Sobre tu vida Están un alcohol De la piel Por las cosas malas Señor Regación Adoraremos Que cama Tu corazón Corazón Adoraremos Que cama Tu corazón La presencia De Dios Y que vive Cada cosa Que canta Adoraremos Espíritu Y la verdad Dios Gloria a Dios La verdad Sin palabras Wow Me he quedado Sorprendido Es muy bonita La banza Y no me imaginé Que la cantara así Dari Excelente La verdad Este Ha impactado Mi corazón Pues porque muchas veces Nosotros llegamos Y tenemos que reconocer Que El Dios que nos hizo No nos hizo Poco No Los hizo más que vencedores Y Presentando A nuestro amigo Isaac Este Nos damos cuenta De que Él Mediante todo Lo que está O pasó Este niño Este niño Le está cantando Y adorando A nuestro Dios Es lo increíble Y que Wow Hay por qué Darle gracias A Dios Hay por qué Darle glorias A Dios Y hay que Derramar ese corazón Como dice La alabanza Luis No la verdad Que pues A mí me ha tocado La verdad El corazón Porque No me lo esperaba En serio No me lo esperaba Y que bonita La alabanza Vamos a cortar Ahorita el video Para continuar Vamos a ver Más adelantito Tres Bueno pues Como pueden ver Ahorita vamos a Mostrarles Los Certificados De nacimiento Aquí está La mamá Se llama Ana Elizabeth Argueta Jurado Y en el hospital San Salvador Entonces aquí está Su Certificado De nacimiento Y vamos a enseñarle También La tarjeta De sus controles Pues como pueden ver Aquí está Todas sus fechas De cita Acá vamos a ver Este Unidad De Rehabilitación Electrognóstico Electrognóstico Es del cerebro Para ver Que tanto Tenía la visión Que tanto Captaba Él El sistema Nervioso Cerebral Más que todo Porque ahí Donde se enfocaron En él Por lo prematuro Como él Como él Estuvo en la Uci Estuvo tres meses En la Uci Nació Pues con seis meses Tres semanas Como le digo Eso de libre y media Pues prácticamente Para mí Es como que esté comiéndome Una piernita de pollo Y le digo Que esto es una Yo me admiro La verdad El poder de Dios Porque para mí Yo le dije a él Te lo entrego Tú decides Yo como madre Pues no soy perfecta Ni mi hijo En este campo Pues si él me dijera Se acercara a mí Alguien Como una enfermera Que me dijo Si tú quisieras A tu hijo Ver lo grande Que quieres Que te le quite Dios Para que lo veas vivo Yo me sentí mal En ese sentido Porque recién operada No he visto A mi niño nacido No lo pusieron en mí Y dije yo Señor Yo no puedo decir Qué es lo que le quite Para que él viva Entonces me dijo La enfermera Dios eligió por ti Y sinceramente Pues yo como madre Yo no Para mí perfecto Sus ojos Su cuerpo Su mente Porque todos Tenemos la ilusión De enseñarles A colorear A cantar Las letras De los animales Desdiferenciar Por la palabra A cantarle a Dios Como le digo Él escucha perfectamente Ah Una cosa le iba a preguntar Y creo que No sé si habíamos No ha mostrado todo ¿Verdad? Yasmito Mi esposa está ahí En los controles Este no ha mostrado todo ¿Verdad? Bien Espéreme Ah pues no Ya estuvo en todo Pero una cosa le iba a preguntar Este Y se me fue ¿Qué es lo que decía usted? Más que todo pues Que ella le había enseñado Yo le enseñé Ahí Ahí Deténgase Perdón Ahí con el respeto De todos los amigos Pero es que eso De enseñarle ¿Cómo? Porque tengo entendido Que él no hablaba No No hablaba No es novidente De nacimiento Es convulsión Más que todo Yo le enseñé Con amor Porque a mí pues Gracias al Señor Hubieron personas A mi alrededor Que yo a él Le agarraba su mano Junto a mi boca Y le decía Mamá Mamá Al año y medio Y alguien No al año y medio Pero yo lo ponía En mis pies Los piecitos de él Y daba los pasos Así aprendió De la caminar Y para mí fue Día con día Ha sido una lucha Y una bendición Verlo a él Que ya se desarrolla En su sentido ¿Verdad? La verdad que sí Porque Wow Es que caracteriza A una madre Es increíble La verdad Pero lo increíble Es esto Que ya se me estaba pasando Por alto Que preguntarle ¿Cómo es? Porque yo tenía Entendido un poco De eso Que ella le había enseñado A hablar Y de hecho A caminar Sí Yo le enseñé Eso Es increíble Porque Wow No me imagino Y con el comentario Que le hicieron De que mejor decidiera Que Dios se lo llevara Wow Es duro Que le digan A uno de madre Pues en este sentido mío Madre primeriza Mi primer hijo Que uno Pues toda la ilusión Quedó allí Pero como le digo No somos perfectos Y nuestro Padre Celestial Elige Así es Elige a los ángeles Nos elige Exacto Él es el que Él elige Quien cuida a ese niño Ese tesoro Que Dios le presenta Gracias al Señor Pues hemos luchado Terapias Hemos ido a la escuela Eugenia Dueña Lirri San Salvador El Blum Acá Pues donde recibimos Actualmente San Miguel También hemos andado En la lucha Estuve en la escuela Terapia Y su tratamiento Mensual Sí Cuando íbamos Cuando íbamos a los carlos Íbamos a San Salvador A terminar Íbamos a Azul Ah vaya Pues está bien Excelente Tenías algo ahí En las manos Ah bueno De hecho Ya me quería quedar El bastón Este De hecho Él tiene su bastón Pero se le ha Se le ha molestado Creo que así es la palabra Dañado Necesita Este Otro elástico Otro elástico Sí Y Es un excedente Bastón Es aluminio Creo que aluminio Sí Aluminio Entonces Este Está solicitando Que Usted Niña Ana Si le diera la oportunidad De alguien De buen corazón Está dispuesto a apoyarle ¿Qué es lo que usted Pidiría? Exacto Sinceramente Pues primeramente Ayuda Más que todo Para él Para el bastón Que es el símbolo De la especialidad De él Una ayuda pues De corazón Que sea de voluntaria Para el transporte Sus tratamientos Porque yo no puedo Andar en buses Yo con él Solo voy en taxi Voy al hospital Vamos pues A veces sin comer A veces venimos sin comer Hasta que venimos a la casa Comemos Por venir En el transporte Porque yo Como le digo Él no se puede Andar en buses No se agarra No se detiene Y pues para una madre Así como yo Que somos fuertes En otro sentido Pero somos débiles No tenemos mucha fuerza Y él necesita Pues su medio de transporte Para sus controles médicos Más que todo Y la alimentación Y como ven Pues es un niño Que depende mucho De mí Para todo Para el agua La comida Vestuario Alimento Y yo solicito La ayuda pues De corazón De todos ustedes Y este es el tratamiento Que él está consumiendo Estuvo pues Con Ahorita está Con valpaquina Tiene tres pastillas Una en la mañana Una en la mediodía Y una en la noche Esto es lo que lo tiene A él Por el tratamiento Para las convulsiones Le ayuda a él Para establecerse ¿Verdad? Para estar tranquilo Relajado Y hasta la vez Le doy gracias al señor Que no he tenido Complicaciones serias Con él De ingreso Porque eso sí es duro Para mí Porque cuando lo ingresamos Son semanas Yo no me vengo Hasta que lo traigo Vengo con mis piezas Porque ni me cabe la llena Y él Viene bien mimado Porque no le gusta Sentido que otras personas Lo toquen solo yo Yo lo visto Yo le doy de comer Así que él depende Cien por ciento Es complicado Cuando él llega al hospital Entonces Porque no permitiría Que lo tocaran No Él no se deja Solo dice mamá Solo mamá Y ahí nadie me lo saca Hasta que yo llego Él se Se acurruca en mí Siente como que Ya llegó Al fin vino mi mami Y se me acuesta Me da besos Me abraza Y sinceramente Es un amor puro Amén Como nuestro Padre Celestial Nos ha demostrado Pues amarnos Y querernos todos Él es Una bendición En nuestra vida Gracias al Señor Tenemos una madre guerrera Este Tenemos el privilegio De presentar este caso O este nuevo programa Aquí Este En YouTube Y ella solicita La ayuda De personas De las buenas personas Que están acá Y la verdad Este Nosotros Súper tocados Luis Porque la verdad No es No es cualquier caso La verdad Este Es Un caso especial Porque la mamá Es toda una guerrera Ya me imagino No dormir O no comer Y eso Eso tienen las mamás Que muchas veces Nosotros ni nos damos cuenta Pero ellas no comen a veces Y la verdad Este Digno de admirar Niño Le enseñó a hablar Y eso es para la gloria De Dios Eso Sea nuestro Señor Y Salvador Jesucristo bendito Porque Wow Es algo increíble Y da Este Estos angelitos A personas Que si los cuidan Así es Me he dedicado Pues En plenitud A criarlo a ellos A demostrar Que si se puede Con amor Pero amor Primeramente Nuestro Padre Celestial Jesús Amén Y después Los corazones Verdad Que siempre hay No solo uno Hay un montón De corazones Que con que bondad Le agradan a uno Con Tome mire Que bonito Acá tengo unas vecinas Porque Gracias al Señor No me desamparan tampoco Están pendientes Si voy a salir Mire que le traigo Este juguito al niño Este platito de comida Dios pone ángeles Él es un ángel Él es mi ángel Sin alas Como le digo yo Pero Dios tiene Más ángeles A nuestro alrededor No estamos solos Y bendito sean Los corazones Verdad Que Dios Nos doblega A la bondad De apoyarnos Y ayudarnos Así es Amén Bueno amigos Aquí está la invitación La verdad que Para nosotros Es un gusto Haber venido Y les hacemos La invitación Pues Si quiere Pues Este Apoyar A este bonito Caso Wow La verdad Tener esa mano Amiga Espero que se haya gozado Con la alabanza También por ahí Porque nosotros Lo hicimos Y pues Este Vamos a dejar Nuestro número Por ahí Daris En los comentarios En la descripción Y vamos a tratar De dejarlo Lo que es En la pantalla También por ahí Así es que Para que todos Amigos Este Puedan Aportar Ahí a la Bendición de esta familia Y nosotros Con todo Perdón Con todo gusto Daris Les venimos Hasta acá A entregar Sería un privilegio Daris Venir De nuevo Y pues Decirles a la familia Wow Mire Aquí le traemos La familia Que tenemos Grande Este Ha bendecido Y aquí está Su bendición Eso lo vamos a hacer En el nombre de Jesús Y vamos para allá Amén Bueno pues Amiga Ana Pues es un gusto Conocerla Y pues Gracias por las bendiciones Ha sido un placer Conocerla Ana Y esperamos en Dios Pues su bendición Y su apoyo Bueno pues Y pues Los vamos a ver Primeramente Dios En un Las personas De buen corazón Yo les voy a Agradecer En nombre de Jesús Sus bendiciones Para mí Y mi hijo Yo les recibiré Con los brazos abiertos Así como Dios Lo bendiga a ustedes Al cien por ciento También Amén Amén Así que pues Los vamos despidiendo Vamos a hacer Una pequeña oración Luis Para irnos despidiendo Y que Dios Nos bendiga a todos Y nos bendiga En nuestro viaje También En esta travesía De ahí para allá Dale la gracia De la mano De la mano Acá Ahí va la oración ¿Sí? Va Va Vamos Amorcito Diríjanos La bendición Para todos Los del canal La bendición Para esta familia Bendiciones A todas esas personas Lindas De corazón Porque No es porque tengan Sino que Sus corazones Son grandes Esas personas Que van a ver Este video Bendiciones Y los que Van a unir A estos casos Pues Como le podemos decir No lo acaben La palabra Para poderle Agradecer muchísimo Muchísimo Todo lo que han hecho Y todo lo que harán Bendiciones Y vamos a orar Para todos esos corazones Lindos Para este caso Señor Jesús Gracias Señor Por esta bendición Por esta bendición Señor Jesús Que está Improvisto Señor Jesús Señor Mire Maestro Santo Mire toda aquella Persona Señor Jesús Que van a oír Van a ver Este video Señor Jesús Una ayuda Señor Para esta familia Señor Jesús Abre puertas Señor Jesús Necesitamos Señor Jesús Oh Maestro Santo Bendice Señor Esta familia También Señor Bendice Señor A Isaac Bendícelo Señor Ayúdalo Guárdalo Señor Cada día Su madre Señor Una madre Señor Esforzadora Señor Una luchadora Señor Señor Jesús Oh Señor Jesús Bendice este hogar Señor Señor Jesús Y así Bendice todo 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 Aquellos Corazoncitos lindos Que van a ser Abiertos Señor Jesús Oh en el nombre de Jesús Gracias Señor Jesús También bendiga Señor Jesús A mi esposo Y bendiga también A Héctor Señor Jesús A Luis Héctor Bendice su canal Señor Jesús De ellos Padre Santo En el nombre de Jesús Amén Gracias por Dios Amén Bueno amigos Nos vemos en un próximo video Nos vamos despidiendo Y nos vemos ahí pronto pronto Bendiciones Adiós 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 Adiós